punto por punto Le agradezco muchísimo al delegado en funciones de presidente del comité ejecutivo estatal del partido Morena, Ulises Bravo que haya aceptado esta invitación para platicar de lo que sucede de lo que viene en Morena en Morelos en los próximos meses, en los próximos días Ulises, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación pues este domingo vino la dirigente nacional, hubo una asamblea informativa aquí en la asamblea aquí en la Alameda de la ciudad de Cuernavaca, yo preguntaría primero sobre una convocatoria para elegir espacios vacantes en los estados que empezó a circular en redes que nosotros ya publicamos una parte de las bases, esta convocatoria ya es real, ya es oficial, es formal o es un borrador, es un boceto que se filtró a los medios. Sí, mira, de hecho a mí también ya me hicieron llegar hasta por Whatsapp esa convocatoria, yo lo que diría es que en la página oficial del partido que es el medio tradicional por donde se llevan a cabo los comunicados oficiales, no se ha publicado aún la convocatoria sin embargo como bien dices estuvo aquí los miembros del Comité Ejecutivo Nacional en cabezas por nuestra presidenta Luisa María Alcalde estuvo la Secretaría General Carolina Rangel el Secretario de Organización Andrés Manuel López Beltrán la Secretaría de Jóvenes Vichido Jara en donde sí nos informaron en una reunión previa que tuvimos una reunión digamos un poquito más privada con con funcionarios del partido ya sea presidentes municipales diputados locales federales senadores primero nos explicaron el plan de trabajo que tiene contemplado esta nueva dirigencia nacional recordemos que están acaba de asumir hace unas semanas este este nuevo digamos comité de las precisamente carteras que estaban vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional recordemos que el expresidente Mario Delgado ahora cumple con la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública la senadora Cidlalio Hernández fue también electa para para bueno elegida para conformar la Secretaría si no mal recuerda de la mujer o entonces esos cargos que quedaron vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional son los que en el Congreso Nacional que se llevó a cabo también no hace mucho se eligió a quienes ocupan ahora esos cargos respetando las carteras que que se mantenían ocupadas como es la Secretaría de Jóvenes la Secretaría de Asuntos Indígenas la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y todas las demás secretarías que conforman el Comité Ejecutivo Nacional lo cual este se pretende que se haga lo mismo en todos los comités estatales y Morelos es uno de ellos Morelos es uno de ellos pues tenemos algunas secretarías vacantes algunas personas que dejaron su cargo para incorporarse por ejemplo al nuevo gobierno de la gobernadora Margarita González sobre todo tenemos ya desde hace algunos meses vacantes la Secretaría de Organización y la Secretaría de Finanzas que recordemos quienes ocupaban esos cargos en su momento decidieron apoyar otro proyecto político que no era precisamente el de Morena y derivado de ello fueron en su caso la de Organización renunció al cargo y la otra compañera que ocupaba fue suspendida en sus derechos partidarios expulsada digamos del partido y por eso es que esas dos secretarías se encuentran vacantes la presidencia se va a elegir Ulises pues miren recordemos que la presidencia no está vacante pero un servidor funge como un delegado especial en funciones de presidente que es una designación directa del propio Comité Ejecutivo Nacional es decir ellos decidirán si en su momento me ratifican o si en su momento también se lleva a cabo la elección para la renovación de ese puesto en especial claro porque recordamos que tú eres nombrado porque el anterior presidente ya había excedido su periodo de presidente me parece que dos años y bueno era necesario la verdad es que previo no tampoco había una presidencia como tal en Morena hasta donde recuerdo el compañero Albarrán también era secretario general en funciones de presidente después vino el compañero de Tabasco no recuerdo su nombre Raúl Ojeda quien también vino con el encargo de delegado en funciones de presidente pero no había una presidencia como tal electa por el consejo estatal desde hace por lo menos en su momento en su momento en su momento sí fui electo por el consejo estatal en su momento y después pues el tribunal electoral del poder judicial de la federación determinó que no era elegible elegible para ser votado en ese y la dirigencia nacional encabezada por Mario Delgado de nombre delegado y presidente en funciones pues hasta cierto punto respetando el el sentir del propio consejo que en su momento este me han dado ese respaldo y esa gran responsabilidad oye a ver platícanos este pues una una asamblea informativa este pues un poco ríspida por los chiflidos los abucheos de que fuiste objeto dices tú en esa reunión que bueno tú ya de antemano sabías que que venía una situación de este de esta naturaleza la dirigencia nacional ya sabía antes de iniciar este evento que que se iba a presentar este tipo de expresiones y tú dices en esa reunión que no estabas ahí para generar controversia ni polémica ni desunión pero que hay Ulises Bravo para rato si efectivamente pues a nosotros como responsables del comité ejecutivo estatal nos toca llevar a cabo la organización de ese tipo de eventos y normalmente en ese tipo de giras de reuniones de trabajo te preguntan si hay algunos temas que pudieran poner en riesgo yo la verdad es que le comenté a la dirigencia nacional que no había ningún riesgo pero que si existía la posibilidad de que este no es para nadie un secreto que hay gente muy cercana al gobierno que desde hace algunos meses han querido impulsar candidaturas para ocupar la presidencia del partido y eso es natural ¿no? de alguna manera es natural por supuesto que cualquiera que tenga afinidad política por Morena por supuesto que a cualquiera le gustaría dirigir al partido más exitoso en la historia de México ¿no? como lo es hoy Morena por supuesto y están en todo su derecho lo que yo creo que no se vale es que estén mal informando a la gente porque de repente organizan asambleas en donde mencionan que se van a crear comités municipales aprovecho para comentar y decirle a la militancia que eso está prohibido por los estatutos que no existen como comités municipales de Morena porque eso en su momento lo vimos en algunos otros partidos como el PRI como el PRD quienes detentaban el poder de los comités municipales entonces de repente ya se creían dueños de las candidaturas en esos municipios por eso que en Morena hay otro método distinto de selección de candidatos no a través de los comités municipales que solo la experiencia nos ha mostrado que solo generan más división entonces eso es lo que yo creo que no es correcto mal informar a la gente en todo lo que vendrá para cuando Ulises Bravo será la renovación de esas carteras de esas secretarías y en el caso de la presidencia la presidenta nacional ha dicho algo sobre su intención de Alan Hor pedirte que dejes la dirigencia y que Alan Hor nombrarte delegado en otro estado no fue un punto que se tocaran en esa reunión pero yo estoy en el entendido de que todo cargo tiene su principio y su fin y por supuesto que si hay una renovación en la en la dirigencia estatal estaremos apoyando a quien creamos que sea la la mejor que van a ser los consejeros los que en un momento determinado elegirían al presidente en mi caso apoyaré moralmente no podré yo participar en esa elección de consejo porque no soy consejero así como cualquier otra persona que pretenda no eres consejero pero si logras en este tiempo tener gente afín que hoy está en el consejo y que pueden inducir inclinar la balanza a favor o en contra de un o de una candidata digo no sabemos quien puede ser quien puede ser siempre hemos este y yo desde mi particular punto de vista y ese es mi sentir es que no te puedes está ya muy mal visto por la gente querer perpetuarse en el cargo por si o por otra persona no eso de heredar los cargos o buscar el reemplazo de una persona afín este creo que ya está muy mal visto por la sociedad en general y lo hemos visto en de repente candidaturas que querían poner al hermano al cuñado al hijo pues la gente no responde porque eso ya está muy mal visto entonces yo lo que diría es que primero y fue un tema que comentamos en reunión privada se debe tener certeza de quienes integran el comité el consejo perdón porque como dije hay ex consejeros que al día de hoy ya no forman parte de ese consejo entonces primero tener la claridad de quienes son este aquellos consejeros 50 consejeros que tendrán que votar en una deliberación libre y secreta entonces yo lo que hay eh si este pediría es que que sea el propio consejo en su libre determinación quienes ellos a través de su voto libre y secreto elijan las carteras que están vacantes que no se dejen presionar porque de hecho muchos como bien dices efectivamente tengo muchos amigos conocidos que son consejeros y que han estado recibiendo presiones de parte de algún grupo político este invitaciones de repente eh cuestiones ahí medio raras que también hicimos saber previamente eh en la reunión privada que tuvimos entonces que que no haya intervención de ningún índole que dejemos que sean porque al final de cuentas los consejeros son la representación de quienes los votaron en cada uno de sus distritos ellos representan a la militancia de su distrito el consejero de Cuernavaca representa a los militantes morenistas del distrito de Cuernavaca entonces que sean ellos quienes de manera libre y secreta puedan decidir quienes son las mejores personas para encabezar esas este posiciones que están vacantes en el caso de la presidencia Ulises que dicen los estatutos cuando correspondería hacer una designación del presidente pues mira en este caso la presidencia al igual que todo el comité ejecutivo estatal que esa es parte de lo que hay que ver ahora que salga la convocatoria oficial cuando se llevó a cabo el congreso estatal aquí en julio del dos mil veintidós en la duración del cargo todos sabemos que era por tres años es decir que se tendría que renovar ya en el dos mil veinticinco tanto el consejo como el comité sin embargo en el congreso nacional que se llevó a cabo no hace mucho tiempo se determinó extender el mandato de los consejeros este hasta el dos mil veintisiete entonces habrá que ver si el mandato de los miembros del comité también va a ser hasta el dos mil veintisiete eso tendremos la oportunidad de saberlo una vez que salga la convocatoria ya de manera oficial muy bien hoy en el escenario de que y tú mismo lo has comentado ahorita estás consciente que los periodos empiezan y terminan tienen un final terminando la presidencia ¿cuál sería el futuro de Ulises Bravo? porque dices hay Ulises Bravo para rato a mí lo que me gusta es trabajar por eso te lo puedo decir estoy ahora en donde estoy a mí nadie me ha regalado nada los que saben y conocen cómo es que llegué a donde estoy saben por qué llegué porque y no quiero sonar a presunción pero en su momento un servidor y el equipo de trabajo con el que cuento hicimos lo que nadie quiso hacer en su momento que fue apoyar el tema de la revocación del mandato del presidente antes Manuel López Obrador a partir de ahí fue que empecé a recorrer el estado empezar a generar simpatías empezar a generar y tener amistades con algunos actores políticos en todo el estado que fue lo que a final de cuentas me impulsó para después buscar llegar a ser consejero y posteriormente a ser el presidente del partido entonces eso es lo que yo hago eso es lo que sé hacer y lo seguiré haciendo desde donde este creo yo que puedo ser de más utilidad yo no estoy casado con el puesto el día que repito es una facultad del comité ejecutivo nacional si ellos dicen que mañana tengo que dejar el cargo así lo dejaré ellos tendrán la libertad de nombrar a un delegado o delegada o decirme que mi periodo concluye el día de la renovación de las carteras vigentes yo en verdad que no estoy casado con el cargo este si me gusta el encargo de seguir este fortaleciendo el partido seguir apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum lo seguirás haciendo desde cuatro lo seguirás haciendo la verdad es que este tuvimos muy muy buenos resultados aquí en el estado de Morelos en lo particular el tema de con todo un equipo el equipo de defensa y de promoción del voto este con más de 630 mil votos más del 67% de la votación a favor de la doctora Claudia Sheinbaum en el caso de la defensa del voto que si fui directamente yo el responsable de coordinar toda la estructura de defensa del voto que se compone de los representantes de casillas representantes generales capacitar a tanta gente lograr una cobertura de más del 95% en todas las casillas del estado la verdad es que es un trabajo que nos deja muy muy satisfechos y pues les digo es lo que es lo que yo sé y lo que me gusta hacer trabajar a mí no me gusta andar en grillas este la verdad es que a lo mejor hay actores políticos que no soy de su agrado de su simpatía pero bueno nadie es monedita de oro nadie es monedita de oro pero deberían entender que el agravio no me lo causan a mí teníamos la virtud la dicha de tener a la primer mujer presidenta del partido que es la la compañera luisa maría teníamos a la secretaria general a nuestro secretario de organización que es muy querido por todos este andrés manuel lópez beltrán y que se hayan llevado esa impresión este la verdad es que es lamentable no yo siempre he dicho que es tiempo de construir que ya de repente pasa siempre es un un fenómeno muy común en los partidos de izquierda cuando llegamos al poder se nos olvida que ya no somos oposición hay veces que nos quedamos con el chip de que seguimos siendo oposición así es ya no hoy gobernamos este afortunadamente la mayoría de sí claro el país la mayoría de las gobernadoras con una presidenta de la república tenemos por primera vez en la historia de este estado una gobernadora tenemos mayoría calificada en los congresos locales tenemos la mayoría sin embargo hay gente que aún no se quitan ese chip no nos queda más que trabajar para ser buenos gobiernos para cumplir con la responsabilidad que se les ha encomendado yo les hago esa invitación olvídense ya los procesos quedaron atrás hoy todos tenemos una responsabilidad y nos debemos a ello oye Ulises pues yo quiero agradecerte mucho que hayas aceptado que hayas venido y platicado de y explicado de este proceso porque había posiciones encontradas que si la convocatoria es para renovar o no la dirigencia al presidente si ya vas para afuera si te quedas aprovecho para dirigirme a la militancia y pedirles que no caigamos todavía en especulaciones que hasta el día que no salga publicada la convocatoria en la página oficial del partido hasta ese día hasta ese día sabremos este como es que se va a llevar a cabo el proceso hasta el tanto lo que salga se escule será pura especulación y estaremos como punto por punto informando puntualmente Ulises muchas gracias por venir un placer gracias saludos a todos a todos a todo el auditorio de punto por punto oye como siempre lo hemos dicho aquí están las puertas abiertas muchas gracias los micrófonos abiertos cuando necesites expresar algún punto de vista desde luego tenemos la apertura a su orden muchas gracias gracias bueno continuamos gracias 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 Gracias.